Hola, muy buenos días a todos nuestros seguidores de diario digital Agua Pretense, noticias Son online, transmitiendo directamente desde aquí, desde la carretera y la avenida 40 Nada más para informarles, nos acaba de confirmar ahorita comunicación social del ayuntamiento El licenciado Rafael Ruiz, director de comunicación, nos acaba de avisar Va a haber vacunación ahí en el hospital general Va a haber vacunación de primera y segunda dosis de la vacuna AstraZeneca Para las personas que quieran acudir, va a ser a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche Vuelvo a repetirles, esta información me la acaba de confirmar comunicación social del ayuntamiento El director de comunicación social me acaba de decir Que van a estar vacunando desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche Del hospital general de aquí de Agua Prieta Entonces para las personas que les faltó la vacunación de AstraZeneca De 18 en adelante De 18 en adelante, pues ya saben, vayan, acudan Va a ser muy, muy necesario Porque ya ve que hay mucha gente que no, que no se le alcanzó a poner O que no se dio cuenta, o que no se informó, que no tuvo tiempo, no quiso, bueno lo que sea Pero Blanca es buena, las AstraZeneca dicen, también Así es, pues nada más a invitar a todas las personas que aún faltan de vacunarse Y todas las personas que por algún motivo se les pasó Pues esta es la oportunidad de acudir Igual también para la segunda dosis Si la segunda dosis se les pasó, se les olvidó Pues aquí está la oportunidad Nada más tiene su comprobante Hoy es el único día y es a partir de las 2 de la tarde en el hospital general ¿Qué tenemos que llevar? ¿Algún papel? Sí, claro, tiene que llevar el registro, tiene que registrarse Si es la primera, la segunda Ahí va a entrar a la página de mivacuna.com Ahí va usted a sacar su registro Ya sea la primera o la segunda Y lleve su credencial de lector también, porque se la van a pedir Vaya ahí al hospital general para que lo vacunen Porque es muy importante esta vacunación en agua prieta Estamos en verde, pero no por eso bajemos la guardia Yo les recomiendo ponerse la vacuna Es muy necesario De 18 años en adelante Primera o segunda dosis Segunda dosis, pues ya sabemos que la AstraZeneca es de 40 a 49 Segunda dosis Pero la primera dosis puede ser de 18 años en adelante Entonces acuda al hospital general a partir de las 2 de la tarde O igual también, Manuel, ya ves que en las campañas te vacunaban También si eras mayor de 18 años Te vacunaban Entonces también puede haber alguna persona que ocupe la segunda dosis De AstraZeneca, pues puede acudir ahí En este rango de edades Entonces aproveche, por favor, aproveche Porque créanme lo que no va a ser muy fácil más delante vacunarse Inclusive las personas que se quieran vacunar más delante Acuérdese de mí No es porque yo sepa o porque sea brujo, no Pero va a ser muy obvio Van a vender la vacuna más delante Entonces cuando usted se quiera vacunar Ya va a ser un poquito tarde Y no es porque usted quiera o no Desgraciadamente en los mercados En los super, en las tiendas de ropa Van a empezar a pedir la cartilla de vacunación Inclusive Blanca, si vas a viajar en autobús, en avión Hasta para entrar a algunos centros comerciales Para entrar a los centros comerciales están pidiendo Entonces váyase vacunando Váyase vacunando es algo necesario No es obligatorio, sí, no es obligatorio Pero pues piensa en su salud Hombre, ahorita que es gratis Ahorita que es gratuita Más delante, quién sabe cómo va a estar el asunto Pues ahí está Esa es una pregunta, Manuel Que si traen resfriado, ¿se pueden vacunar? Dijeron Dijeron la vez pasada Que si traían resfriado Nada más que no trajera calentura Y si trae calentura mejor Este, no, no Pues no se la van a poner Pero pues, ¿quién mejor que el hospital general ahí que le digan? Este, si trae calentura Ahí lo van a checar Ahí acérquese y pregunte Ya si No pasa nada Si le dicen que sí Pues ya hace su fila Sí, sí, hombre Va a acercarse a hacer la pregunta Y Todas las personas que quieran ir Por favor acérquense No, no No haga desidia De que porque no lo dijimos aquí en el video o algo Este, no fueron O no, no, no Vaya por favor Escuchaba yo ahorita En la radio Estaban diciendo una señora Es que no me di cuenta que han vacunado Yo no sabía que estaban vacunando en Agua Prieta Cuántos Cuántos meses Meses yo creo ya Este, vacunando aquí en Agua Prieta Cómo puede ser posible que todavía hay gente que no Que no sabe pues Que no se vacuna O que no se entera Debe haber gente, ¿no? Sí debe haber gente que en verdad no se entere Que no tiene redes sociales Que no tiene Pues Televisión Que no, no sé Puede haber Yo no digo que no Pero no falta la hermana El hermano La prima El primo Que les diga O sea, de verdad Ay Dios Ay Dios Este, de verdad Le recomendamos Por favor Acuda Acuda A que le pongan la vacuna Muchas gracias Para mañana Porque es su único día Así es Hoy, hoy, hoy Y quién sabe Si vaya a haber En estos días más adelante Por ahí también nos dijeron Que iba a haber Una vacunación De la de Estados Unidos En la garita Pero no hay nada confirmado No nos han dicho Si va a ser una Si va a ser la Pfizer Si va a ser la Johnson & Johnson No sabemos Entonces sí Le recomendamos Por favor Que en cuanto esté saliendo La Las vacunas así Las aproveche ¿Verdad Blanca? Así es Aproveche hoy Dos de la tarde En el hospital general No se dé olvide Hospital general Ya ve que había sido En el CUM En el CUM Así es Entonces Por esta ocasión Es esta En el hospital general Esta vacunación Va a ser en En el hospital general De dos de la tarde Hasta las ocho de la noche Nos acaba Mayores de 18 años Mayores de 18 años Primera y segunda dosis De AstraZeneca Así es Confirmado por Comunicación Social Del Ayuntamiento De Agua Prieta Muchas gracias A todos nuestros seguidores Comparta este video Muy buenos días Blanca Que tengan un excelente día De Agua Prieta 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 De Agua Prieta